Hola y bienvenidos una vez más al canal de Viral, donde vamos a proseguir con el décimo séptimo episodio de Let's Play de Legend of Zelda Ocarina of Time. Si recordamos que es lo que hice en los anteriores dos episodios, completé la tercera mazmorra de mayor, el templo de agua. Derroté al Link Oscuro, derroté a Morpha, conseguí el gancho lanzable largo, y ahora voy a dedicar este episodio, entre otras cosas, a conseguir unas cuantas cositas más que nos serán útiles en nuestra aventura, antes de ir al cuarto templo, bueno, sí, al cuarto templo, que es el templo de las sombras, para lo cual vamos a tomar un ligero atajillo y vamos a tocar el preludio de la luz. La verdad es que están muy chulas, son muy bonitas todas las canciones de teletransportarse, pero bueno. Ahora mismo lo que vamos a ir es a Villa Cacarico, porque aparte de que es nuestro destino para empezar ya a caminarnos para la siguiente mazmorra, necesitamos un par de cosas que se consiguen allí, y entre otras cosas, después de esto me haré pequeñito. Bueno, volveré a ser pequeño introduciendo la espada maestra en su pedestal. ¿Para qué? Pues porque necesito conseguir un par de ítems que no conseguí en su día, y no recuerdo el porqué. Bueno, sí, uno sí, porque no podía en el momento, pero el segundo lo vié completamente. Me voy a llamar a Epona, porque para este trecho creo que no merece ni la pena. Creo que tardaría más en llamarla y montarla que de otra cosa. ¿Qué onda, mira? ¿Y ese humo? ¿Qué narices ha pasado aquí? Oye, ¿alguien ha perdido fuego a esto? ¡Shake! ¡Otra vez tú! ¿Has sido tú el que le ha perdido fuego a esto? No me lo puedo creer. ¿Eres un pirómano? Tiene una cara de haberse metido un ganutaco ahí. Retrocede, Link. Y sale volando el arco ese. ¡Eh! ¿Qué te pasa? ¡Sí, que estás poseído! Toma, hostia. Ahí has besado el suelo. Estás subiendo a Repu con el suelo. ¡Eh! ¿Qué es eso? Azul grisáceo. Parece una sombra. Se va por la banda. ¡Regatea! ¡Vaya gazapo, eh! Yo llevo la víbora, no llevo esta. ¡Tracias! ¡Mmm! ¡Shake! Estabas cuidándome mientras estaba inconsciente Parece que has venido por aquí Link Ha sucedido algo terrible El espíritu de la sombra maligna Ha sido liberado Impa, la líder de Villa Kakariko Había sellado la sombra maligna En el fondo del pozo Pero la fuerza del espíritu maligno se volvió tan fuerte Que ha roto el sello y ha escapado al mundo Creo que Impa se ha ido al templo de las sombras para sellarlo de nuevo Pero ella estará en peligro sin ninguna ayuda Link Impa es uno de los seis sabios Oh bueno, bien, bien Destruye el espíritu maligno de la sombra Y salva a Impa Hay una entrada al templo de las sombras Detrás del cementerio Que está en la parte trasera de este pueblo Lo único que puedo hacer por ti es enseñarte esta melodía Que te llevará al templo de la sombra Esta es la melodía Que te llevará a la oscuridad infinita Que absorbe incluso el tiempo Escucha el nocturno de la sombra Que poca confianza tengo en tocar esto Ah pues mira la primera Vale, ya tenemos una nueva canción Has aprendido el nocturno de la sombra Déjame cuidar del pueblo Cuento contigo Link Y plaf Minjutsu al canto Bueno, pues esto es Una pequeña introducción Para el siguiente templo Que ya será el cuarto de mayor La segunda parte mazmorra El templo de sombras Pero para ello necesito hacer Unas cuantas cositas Tanto de mayor como de pequeño Y entre otras cosas Necesitaré el item Que conseguiré en este Episodio de Let's Play Vamos a ignorarles Y una de las cosas Que no tenemos todavía Es esto Algo que se consigue en esta tumba Que es la tumba De la familia real de Hyrule Porque no ha funcionado Ah, vale, vale Seré melón Ah, sí mejor Thunder in the thunder Esto es muy heavy Catacrocker Un agujerito A ver Es una tontería Pero Ya que no vamos a necesitar Ninguna A ver Ninguna túnica en concreto Pues voy a llevar La verde La Kokiri Aunque muchos Pueden pensar Que la más chula Es la La túnica La túnica La túnica Uy, va Que sobrao Ya que la túnica en concreto Ya que estas entortes Están aquí Para algo Porque creo que Porque creo que Zombies Zombies ¿Veis que oportunidades de verlos congelarme Nos va a faltar? Yeah Este poema está dedicado al sol y la luna El sol ascendiente Al tiempo Se pondrá Y la vida de un recién nacido Desaparece Del sol A la luna De la luna al sol Dando descanso pacífico A los muertos A eternos Es un poema interesante ¿No crees? Hay algo escrito O engrabado En la Losa de la tumba Es una melodía secreta De los hermanos compositores Esta es la misma musiquita Que oís cada vez Que se hace de día Y sirve Exactamente para eso Para intercambiar entre el día y la noche Que bien nos hubiera venido En anteriores vídeos ¿Verdad? La verdad es que la podía haber cogido Antes de entrar siquiera En el En la primera mazmorra Pero Quise centrarme un poco En el camino en sí Y conseguirlo específicamente útil Así que Almas sin descanso Errantes Están donde no Me pertenecen Tal es la calma Con la canción del sol Pues esta canción Además de cambiar En el día y la noche Tiene una propiedad Y es que A los remuertos Les Les paralizan el sitio Dice El navio me marcaba Algo en verde Imagino que Es posible que sea Para sacar la canción Del espantapájaros Y ya que estamos Os enseñaré Como se consigue Vamos a echar un vistazo 25 esculturas doradas Si tuviera 30 Aprovecharía que estoy aquí Para ir y Y conseguirme la bolsa De 500 rupias Que creo que es la que te dan Con Con 50 Soy con 30 Bueno pues parece Que se me ha crasheado El emulador Así que me he tenido Que volver a jugar Lo que habéis visto En este episodio Pero no pasa nada ¿Qué es lo que vamos A hacer ahora? Que no sé ni por qué Me he pegado la pateada Desde donde estaba Vamos a volver A hacernos Niños Para lo cual Vamos a volver Al templo del tiempo Y esto iba así Preludio de la luz Ya lo he dejado una vez Con eso basta Templo del tiempo Pues sí Ahora es necesario Que volvamos a ser Niños ¿Para qué? Pues entre otras cosas Para Conseguir los dos ítems Que os he comentado antes Aquí Así es como hace Link Para Devolver la espada A su pedestal Vamos a intentar Hacer tres cosas De niño Entre otras cosas Iniciar la quest De Del espantapájaros Y Conseguir El fuego de Din Y el viento de Farore Y Finalmente Abrirnos el paso Hasta Lo que será El siguiente episodio Que Concretamente Tengo intención De que sea Una Premazmorra Que hay Antes de De la Que nos toca ahora El templo de las sombras Y a ver Vamos a conseguir El primero De los tres ítems Que necesitamos ¿Os acordáis de aquí? Pues En su momento No conseguí Lo que se esconde aquí Porque no tenía Lo que ya llevo Entre mis bindeos Como podéis ver claramente Tengo las bombas Ya que sin ellas No podemos Hacer esto ¿Veis esa piedra Que hay al fondo? Pues la vamos a reventar Y aquí hay Una gran hada Fuente de la gran hada Como siempre La llamamos Con la canción De Zelda Ahí Toser Bienvenido Link Soy la gran hada De la magia Te voy a dar Un hechizo mágico Por favor Quédatelo Ahí ya se intuye Cual de ellos es Y este es El fuego De Dean Uy que chulo El dibujo Su bola de fuego Envuelve todo En llamas Puedes utilizar El fuego de Dean No solo para atacar Sino también Para quemar cosas Cuando la batalla Te Dejes un mella en ti Ven a verme Pensaba que Dejaban Hadas Y bueno El fuego de Dean Para que lo veáis Es esto Es un hechizo Vale Pues a partir de ahora Podemos hacer eso Y ahora Tenemos que ir Al dominio Zora Al lado de donde estaba Lord Jabu Jabu Esta puerta ¿Para qué servía? Si es que tiene algún propósito En particular Así que en teoría Es así como se sube aquí Hola Piedra cotilla Fuego de Dean Lo podemos usar Tanto de pequeños Como de mayores Ya que Pues no tendría Mucho sentido Conocer un hechizo O O más que nada Conseguir algo Que no vamos a poder utilizar Cierto Epa Pues mira que bien La canción que hemos conseguido Hace unos minutitos Ya le vamos a dar uso ¿Veis? Podemos cambiar Entre el día y la noche A placer Y así de paso Nos ahorramos El tener que aguantarlos Hasta el child Esos esqueletitos Que salen por la noche Lo malo es que De pequeños No podemos utilizar A A A Epona Cosa que En el mayor asmás Corrigieron Pero bueno Vale Si nos acordamos De este camino ¿Y canciones básicas? ¿Cuántas tengo ya? Todas De las básicas Todas Pues igual aprovechamos Y hacemos lo que os comenté De las ranas ¿Os acordáis de que aquí Estaba Caepora Ebora? Pues mira Parece que en este Let's Play Vamos a hacer más cosas De las que me pensaba ¿Tú? ¿Tienes semillas de hierba? Nom, nom, nom ¿Qué te parecen Unas semillas mágicas? No se venden muy bien ¿Qué te parece Diez rupias por una? Dame, dame Vale Ya tenemos semillas mágicas Igual le compro un par más Ya que estamos Ya que estamos Veinte rupias Te va cobrando más Cada vez que compras Estas semillas Para lo que nos sirve es Para comprarlas Las compramos Principalmente para plantarlas En estos huecos que hay Aquí ¿Veis estos cuadrados? Pues aquí las podemos plantar Y si acto seguido Las regamos Lo que obtendremos Es una Una planta Que misteriosamente Es capaz de flotar Deja ya de trolearme Gallina Hasta el cuarto de corazón Que está ahí Podríamos cogerlo Ya que estamos Tengo que acordarme De cómo se llegaba Se puede coger Con el boomerang Vamos a comprobarlo Muy bien Ah, no te caigas Link Bien, una pieza más De corazón Vale, ya tenemos tres Parece mentira Que lleve tanto Del juego avanzado Y solo tenga Tres piezas ¡Eh! Joder, que torpe estoy Vale, vamos a hacer Lo de las ranas No me acuerdo Cuál toqué Creo que toqué La de La de Zelda Así que vamos a empezar Pero tenemos Un montón de rupias Que podríamos conseguir Si tuviera la bolsa Grande Pero bueno Toma rupias Majo Cuenta rupias Ah, bueno Que como nos las hemos gastado De ese señor A ver La del tiempo Vale Más rupias Bien, ya solo nos falta una Que es la del sol Uy, ya nos dan una pieza corazón Y con eso ya hacemos Nuestro décimo corazón Porque no se supongo Que no ha crecido Una de ellas ¿Será esta la que nos falta Por tocar? Bueno Pues no sé Igual nos hemos saltado algo Pero lo que quería Ya lo he conseguido Que era esa pieza de corazón Así que Iremos un poquitín Más preparados Para la siguiente mazmorra Ya que a partir De este punto Más o menos Es cuando ya Los bichos Empiezan a doler Pero doler de verdad De pequeño Pues siempre Nos andaban un poco Con paños tibios Nada quitaba Más de un corazón Pero Estos dos últimos Templos que nos quedan Aparte Lo siguiente Que es También es como Templo y tal Pero bueno Ya lo veis En su debido tiempo Pues allí Todos los bichos Incluso el boss El que Creo recordar Que el boss De la siguiente mazmorra Por golpe Te quita cuatro corazones O al menos Con uno de los movimientos Que no es moco de pavo Bien Vamos hacia donde El artidor Yabuyabu Como siempre El rey Apartadico Desde que Lo movimos Nosotros No le ha dado La puñetera Van a Mover su panza Eh Ruto Que te cuentas Por supuesto De lo que hemos hecho En el futuro En Dentro de siete años Pues no ha tenido Ninguna Función Ninguna relevancia En En los personajes De De ahora Por eso está ahí Ruto Vale Ya está el minimapa Nos marca Donde tenemos que ir Lo que me está Pareciendo un poco Mosca es Vale Vale No No, no es ahí Si de melón Ahí es donde fui De mayor Para hacer El templo De Bueno, el templo La mazmorra La cueva de hielo Está ahí No sé No sé si fue En el Let's play Once O el doce Necesitamos Las bombas Y bueno Pues aquí conseguimos El segundo hechizo Que es el viento De Farore Si jo La canción de Zelda Es la más utilizada De todas Lo tocas en todas partes Hola guarreona Me haces un barato Pues eres igual Que las demás No te desaires De De diva Bienvenido Link Soy la gran hada De la magia Te voy a enseñar Un hechizo mágico Por favor Acéptalo Este es verde Este hechizo Es más de utilidad Que otra cosa Porque lo que podemos hacer Es utilizarlo Una vez En una mazmorra Consumiendo Un montón De magia En el proceso Pero bueno Lo que hará Será Marcar Un punto De De teletransporte Donde lo usemos Y si posteriormente Lo volvemos a utilizar Podemos quitar El punto O bien quitarlo O teletransportarnos El punto Que hemos marcado Eso viene muy bien Cuando tenemos que Volver al principio De la mazmorra Más adelante Haciendo de Digamos Atajo Y bueno Pues lo que Nos toca Hacer ahora ¿Qué más me faltó? Bueno Pues creo que No me voy a olvidar Nada Vamos a tocar La canción Que hemos aprendido Antes Ya que esto Nos pilla Lo más cerca Posible Y ya Pues lo vamos A dejar Listo Uy Casi caigo ahí ¿Cómo puede ser Que si eso Lo he hecho En el futuro Ahora esté roto Incoherencias Pueblo Que carico Tan bonito Pues si Ahora es donde Va a cobrar sentido El porqué El señor Del molino Cuando nos enseñó La canción De las tormentas Se quejaba De nosotros Interrogante Hola amigo Que carita feliz Tienes De vueltas De vueltas Y vueltas Y vueltas Que divertido Soy tan feliz Soy un hombre de música Que le gusta Dar vueltas Y vueltas Dar vueltas Y vueltas Estoy intentando Encontrar una canción Musical Inspirada Por este molino Dando vueltas Y vueltas Esta es la favorita De todas mis canciones Acelera Acelera Lo que no entiendo El porqué No entiendo muy bien Es si aceleramos El molino Bueno Igual porque mueve el agua Pues así es como Vaciamos El pozo Da vueltas Y vueltas Y vueltas Que Está yendo demasiado rápido Y bueno Pues ahora que hemos vaciado El El pozo Ya podemos Bajar A una mini mazmorrita Que hay aquí Hostia en el canto Y bueno Hasta aquí hemos llegado En este episodio De let's play Ya que en el siguiente Haré Esta mini mazmorrita Que es El fondo Del pozo Muchas gracias Por escucharme Por verme jugar Si os ha gustado El episodio Dadle a like Si lo queréis Dadle a favoritos Y si lo deseáis También podéis suscribiros Si no os ha gustado algo Dejadlo en comentarios ¿Vale? Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima